¿Qué es el gran desafío? Y es el gran desafío, nosotros tenemos cuatro aeropuertos activos, la provincia con más aeropuertos, hemos recuperado rutas, todavía no se ha recuperado en su totalidad la cantidad de vuelos, pero se han recuperado rutas y puntualmente acá en Cordilleras nos debemos todos un trabajo mucho más integrado, profesional y atado también a que nosotros a través de la agencia empecemos a trabajar con La Olla, La Trochita, Esquel, Trever y La Comarca Andina en posicionamiento, porque en la medida que posicionemos mejor va a ser mucho más fácil la gestión de vuelo, la gestión de vuelo encarada desde el sector turístico, pero entendiendo también que los vuelos son sociales, por eso nos importan a todos, va mucho más allá del turismo. Es lo que te planteaba, o sea, es absolutamente viable, pero nos exige un trabajo mucho más integrado, profesional, en donde vayamos realmente con, cuando hagamos una solicitud de vuelo, esté realmente pensada, esté pensada desde la comercialización también, o sea, no es pedir por pedir, Esquel realmente necesitamos más vuelos, eso está claro, pero también, bueno, entendiendo que el país se había destruido toda la conectividad, los destinos van recuperando a poco, por lo menos en Esquel hoy tenemos una política tarifaria muy superior a la que se tenía antes, se ha mejorado mucho, sí necesitamos más vuelos a Buenos Aires, conectividad Córdoba, que es lo que estábamos pidiendo por el hecho social también, no solo turístico, pero bueno, ya les digo, o sea, hay que ser pacientes, hay que entender como un trabajo integral de las cuestiones, no es nada más golpear la puerta y decir quiero más vuelos, sino plantear el por qué necesitas más vuelos. En general las compañías aéreas tienen los números, lo que venden o no venden, ¿no? No va por ahí, va por entender, nosotros vamos a hacer un trabajo de promoción en tales destinos, necesitamos para eso estar conectados, o sea, es un trabajo integral que va más allá de lo que todos entendemos como necesidad urgente. El trabajo profesional exige tiempo, si ese tiempo a partir de la agencia, el consejo y todo lo que vamos a trabajar a partir de ahora, creo que va a ser positivo, quizá no para esta temporada, para la próxima vamos a estar mucho mejor parados. ¡Gracias!